¡Isabelle! ¡Por aquí, por aquí! Bueno, lo perdono, pero necesito que me ayude a conseguir tres pelos. ¿Fuerzas de cabra? ¡No, es en serio! Es de una niña que ya casi le vaya a llegar, ¿cómo es que se dice eso? ¡La menstruación! ¡Ayú! ¡Ayú ya me van a llegar! ¡Mire ya como si todo lleno de pelos en los ojos! ¡No se finga! ¡No me maman callo! Yo quiero agua de la libra. Pero ese libra está seco. ¡Hola! ¡Ya se murió su nona! Vaya a trabajar, a trabajar, que estoy lleno. Prometí llevarle agua a mi nona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!